Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. La práctica, porque la práctica es importante en ventas. La práctica no nos gusta a nadie, a nadie le gusta la práctica, ¿ok? Todos odiamos la práctica. Porque por naturaleza todos sentimos que somos vendedores innatos, ¿ok? Y es cierto, muchos tenemos esa capacidad para poder no solamente entender el proceso de ventas, sino seguirlo a rajatabla, ¿ok? A pie juntillas. A unos nos resulta más fácil que a otros. Sin embargo, no todos tenemos el grueso de las capacidades reunidas, ¿ok? Y es bueno que lo aceptemos en un determinado momento. Porque cuando tú aceptas que cierto talento, cierta habilidad, no es parte de tu repertorio, entonces es el momento en el que tú tienes que decirte a ti mismo, hey, yo podría apuntalar este talento, esta habilidad, de una manera mucho más agresiva si empiezo a practicar. Ahora, ¿cómo es que empiezas a practicar? No solamente tienes que tener un equipo al cual imitar, emular, sino que tienes que vencer ese temor primero, ¿ok? Es decir, no es otra cosa que tirarte a la piscina, ¿ok? Puede ser el face to face, puede ser una llamada telefónica, puede ser tocar una puerta. Tocar una puerta es muy difícil, yo se los digo, es muy difícil. Más aún en el estado de la Florida, que existen unas leyes horribles. Yo les he comentado a ustedes, yo tengo un pequeño negocio en el que yo simplemente soy un middleman, un intermediario. Consigo el cliente y congo una comisión y punto. Y este negocio consiste en venta de Impact Windows, ¿ok? Impact Windows son ventanas para los huracanes, ¿ok? Seguramente ese tipo de ventanas no se venden ni en España, ni en Centroamérica, ni en... Bueno, en Centroamérica de repente sí, porque hay muchos huracanes. Pero en Sudamérica, por lo menos hasta donde yo sé, no se venden. Aire acondicionado y remodelación de cocinas. Yo solamente soy un intermediario y tengo armado todo un SEO, un website, un funnel. Cosas que yo domino de digital marketing y cada vez que vendo me llevo una comisión muy alta. ¿Ok? Pero para armar ese negocio yo tuve que hacer canvassing. Canvassing no es otra cosa que tocar puertas, el puerta a puerta. Y eso es duro y me costó mucho al comienzo, créanme. Yo lo había hecho, más jovencito, pero ya hacerlo de una edad adulta y con el orgullo que uno tiene y ir a tocar una puerta, no es fácil. No es fácil, ¿ok? Pero yo lo he hecho. Y si lo tendría que hacer, lo volvería a hacer. No tendría ningún problema. Pero hay que tirarse a la piscina. Y la única forma de empezar a dominar o a sentirte más cómodo, porque de hecho hacer algo que no te gusta es salir de tu comfort zone, ¿ok? Donde te sientes cómodo, donde te sientes tranquilo, donde sientes que eres una suerte de pez en el agua, ¿ok? Todos sabemos dónde es que nos rendimos más que los demás, o no estamos a la altura de los demás. Es ahí donde tienes que practicar más. Y te vas a llevar sorpresas. Llega un momento en que te empiezas a sentir cómodo, cómoda. Y dices, caramba, yo pensé que eso era difícil, yo pensé que esto era jodido. Y no es tan complicado como parece. Y el cliente que está del otro lado no es el monstruo que parecía, ¿ok? No es la bestia que parecía. Era que tú tenías un temor a no estar en capacidad de desarrollar esa habilidad, ¿ok? Ese talento. Pero tú lo tienes, tú lo tienes. Y vas a ver que empiezas a salir solito, pero a partir de la práctica. Ahora, para esto tiene que haber un piso, ¿ok? Tiene que haber todo un piso de capacidades de lo que yo ya he hablado. Ya les digo, las ventas no te las regalará nadie. No porque te pongas a practicar te vas a convertir en un gran vendedor, ¿ok? No, ya me refiero a una persona que tiene todo un criterio de ventas armado. Tiene que haber un criterio de ventas armado, ¿ok? Si no, estas cosas no funcionan, ¿ok? Pero todos los que somos vendedores sabemos que tenemos una falencia por ahí. Y esa falencia hay que apuntalarla. Y la única forma de apuntalarla es practicando. Producto de vencer el miedo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Y en un viaje de negocios en la ciudad de Tampa, Central Florida. Adiós. Ya regreso. Chau, chau.